Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos el Samsung A50 vs el Moto Z3 Play. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, entonces comencemos DISEÑO El Samsung A50 tiene un diseño sobrio. En mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Por si te lo preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle una apariencia a cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch en tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sí en el nivel de detalle en la construcción que hay en una gama alta. En sus dimensiones nos encontramos con 158.5 x 74.7 x 7.7 mm de grosor y un peso de 166 gramos. El Motorola Moto Z3 Play sigue la estela de diseño de sus hermanos mayores, pero con la misma idea que han seguido otros como el Moto G6. Pasamos del aluminio al cristal y metal como material de fabricación. Un diseño doblemente premium que no hace que perdamos la funcionabilidad más mítica de los Z, los Moto Mods, que para esta oportunidad siguen estando presentes. En la parte delantera está la protagonista, un gran panel de 6 pulgadas con una relación de 18 a 9 en resolución Full HD con tecnología AMOLED. Si bien los marcos de la pantalla están muy conseguidos, no llega a los niveles de optimización de otros rivales del mercado. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones 156.5 x 76.5 x 6.8 milímetros de grosor y un peso de 156 gramos. PERSONALIZACION Para el Samsung A50 en su interacción con la pantalla, la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el de volumen encendido a la derecha, puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para sim en el lado izquierdo del teléfono. En su parte trasera un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto de este A50, lo cual es el lector de huellas que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este en el Galaxy A50 es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. Inicialmente el reconocimiento es algo errático, el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable, pero esto fue un detalle que desapareció con la actualización que envió la compañía tiempo después de usarlo, pues logró corregir todas esas fallas. Para el Z3 Play nos toparemos en su lateral derecho los botones de subir y bajar volumen, además del lector de huellas al estilo de los Samsung de generaciones pasadas, de los cuales ya nos quejamos en su día. Este lector es eficaz, algo extraño al tenerlo en este sitio, ya que estamos acostumbrados a que se encuentre en el panel frontal o en su parte trasera, por lo cual al inicio es difícil acostumbrarse a esto. Por otra parte en su lateral izquierdo encontraremos el botón de desbloqueo del teléfono, lo cual es complementario con el puerto USB tipo C en su parte inferior, lo que está siendo tendencia para algunos terminales lanzados este año. Otra característica de este terminal es que se pierde el puerto jack de 3.5 milímetros, lo cual es una tremenda pena para los que usamos este tipo de puerto cotidianamente. PERSONALIZACION Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. Para este Motorola Moto Z3 Play vamos a contar con una única versión de 4GB en sus dos versiones que varían según su almacenamiento. PERSONALIZACION En el Samsung A50 al igual que en su Ram contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Motorola Z3 Play vamos a tener dos versiones diferentes distintas, en una manejará 32GB y en la otra 64GB, que podrán ser ampliadas hasta las 2TB con memorias de expansión microSD. PERSONALIZACION El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10nm y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali-G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyando a sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 9610, cuenta con una excelente fluidez. Además, no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como PUF móvil, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuo de tanto CPU como GPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevo gratas sensaciones de este procesador. El hardware de este Moto Z3 Play no es que sea una maravilla, eso se reserva a los modelos superiores, pero con esto cualquier usuario medio tendrá más que suficiente. Partimos con el procesador Qualcomm, exactamente el Snapdragon 636 octa-core que está acompañado con la GPU Adreno 509 y además corre a 1.8GHz. Todo esto nos indica que en principio este modelo no debe tener problema alguno con las aplicaciones y además no será muy exigente con el consumo energético. Por ejemplo, en juegos de gran demanda gráfica sales sin inconvenientes preocupantes y con juegos que no requieran tanto su procesador o tarjeta gráfica, actúa de la mejor forma. En pocas palabras, un gran procesador con el cual no tendrás queja alguna. RAM El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido una media de 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15W, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 mAh en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10W y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de 2 horas pegados al enchufe. La recomendación está clara, buscar otro cargador más potente, ya que Samsung no lo facilita. El Moto Z3 Play teniendo un grosor de tan solo 6.8 milímetros, era obvio que debía poner una batería no tan potente pero que fuera suficiente. Entonces encontraremos en su interior una batería de 3000 mAh que posiblemente llegue al día de autonomía sin un uso riguroso, claro está. Pero recordemos que contaremos con los motomods de batería, uno de los cuales se incluye en el paquete de venta, aclarando que esto dependiendo del país en donde lo compres. Por otro lado, la batería del Moto Z3 Play no es extraíble, de manera que no podrás cambiarla por otra. A decir verdad se esperaba un poco más revisando las generaciones anteriores, aunque positivamente tenemos que este dispositivo es compatible con carga rápida tipo Quick Charge 3.0, gracias a lo cual logramos una carga del 25 o 20% de batería en tan solo 15 minutos. BATERIA DE AMBOS El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles con una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie, la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada. El usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. El panel que se ha utilizado en este Motorola Z3 Play es tipo Super AMOLED con unas dimensiones de 6.01 pulgadas y que cuenta con Gorilla Glass 3. La densidad que ofrece debido a su resolución Full HD de 1080 x 2160 píxeles es de 402. El porcentaje en pantalla que tiene este dispositivo sacando sus marcos es de 85%, es decir, una gran pantalla. Este dispositivo tiene una relación de 18 a 9, por lo que mantiene la tendencia del mercado actual a este tipo de paneles por una visualización más óptima de contenido. Este Moto Z3 Play tiene una pantalla de unos colores muy vivos por ser Super AMOLED, de los mejores tipos de paneles que Motorola puede montar en este dispositivo y que de seguro sus competidores desearían tener. CAMARA Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado y este es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Esto limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles acompañado por una apertura focal 1.7 y que es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. Tenemos también un segundo sensor de 8 megapíxeles, esta con una lente de apertura focal 2.2 y que es el gran angular. Fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, tomas de grupo y fotografía urbana. Por último, el sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2 que no produce fotografías como tal, pues es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontramos con los resultados esperados en la línea media del mercado. Fotografías con buena definición en cuanto tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquea en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesado antirruido de las mismas, que llegan a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. Las cámaras que ofrece el terminal Z3Play incluyen tres sensores en total. La principal y trasera llega con dos elementos de 12 y 5 megapíxeles, siendo la apertura del primero 1.7 y la segunda destinada a adquirir información de profundidad. Esta cámara tiene la capacidad de grabar en resolución 4K. Para su parte frontal tenemos un sensor propio para selfies, el cual es de 8 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y flash LED. Este dispositivo permite realizar fotografías con efecto bug, lo cual hace enfocar el objeto del frente y su fondo tornarlo distorsionado, como por ejemplo esta imagen. Algo adicional y que es de agradecer es que este smartphone cuenta con Google Lens, el cual tiene la capacidad de ser un motor de búsqueda visual con muchas posibilidades, que de seguro dará de qué hablar en el futuro. En resumen, estas cámaras del Moto Z3Play son muy buenas para la gama en donde se encuentra, con capacidades diferentes y con unos resultados muy buenos, colores no tan saturados y muy vivos. PERSONALIZACION El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de $800.000 pesos col que equivalen a $4.446 pesos mexicanos que a su vez son $230 dólares que equivalen a $208 Euros. Para el Motorola Moto Z3Play es de $1.300.000 pesos col que equivalen a $7.224 pesos mexicanos que a su vez son $374 dólares que equivalen a $338 Euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Moto Z3Play en Diseño, botonera, rama, almacenamiento, procesador, batería, pantalla, cámara y precio. Por su parte el Moto Z3Play le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos. No gana en ningún aspecto. GANADOR De este enfrentamiento no hay mucho que decir pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos